Hola amigos, ¿qué tal? Aníbal Torres se pronunció sobre las amenazas de muerte, asegurando que vienen de diferentes sectores de la ultraderecha. Torres Vázquez pidió también a los legisladores tomar decisiones a favor del país, más allá de las ideologías. Vamos a ver todos los detalles en el siguiente video. El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, confirmó que viene recibiendo amenazas de muerte por parte de sectores de la extrema derecha a los que pidió dejar los odios de lado. Las amenazas de muerte vienen de distintos sectores, de la ultraderecha lamentablemente en nuestro país. Yo a ese sector le pido que dejemos los odios, dejemos los rencores, que nos unamos todos por nuestra patria. La satisfacción de las necesidades de educación, de salud, de infraestructura, de promover el agro, la minería, no tiene color político. Con eso no estoy sosteniendo que cada uno no debe mantener su posición política, su ideología. No. Tenemos que trabajar en unidad todos dentro de nuestras diferencias políticas como se hace en todo el mundo. En una economía social de mercado, uno de los pilares fundamentales es la pluralidad de partidos. ¿Qué es lo que hay aquí y qué es lo que tenemos que conservar? Pero todos nos tenemos que tolerar. Las declaraciones del jefe de gabinete se dieron durante la rueda de prensa que se dio luego de la reunión que tuvo con el secretario general adjunto de la OCDE, Ulrich Westergaard, a fin de reforzar la implementación de la hoja de ruta para proceso de adhesión de Perú a la entidad. En el evento también estuvieron presentes los ministros de Comercio Exterior y Relaciones Exteriores, Roberto Sánchez y Miguel Ángel Rodríguez Macay, respectivamente. Días antes, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas, había dicho que Torres Vázquez venía siendo amenazado de muerte por grupos opositores. Torres lo vuelve a hacer, vuelve a culpar a la derecha de todo y su vida que estaría en peligro. Nueva victimización, ¿qué te parece? Te invitamos a dejar tus opiniones abajo, suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita de notificaciones hasta luego. Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.